Muchas veces nos habéis comentado que también os gustaría ver algunos juegos indies analizados en Sensation. Bueno, pues cual genio de la lámpara, aquí está vuestro deseo concedido. Stories the Path of Destinies es el juego que nos ocupa en este clip, disponible para PC y para PS4 en formato de descarga digital con un precio de 10,99 euros. Aunque en principio no puede llamar mucho la atención, al final sí que despierta cierta curiosidad al irnos adentrando en su propuesta. Acabando con todos los capítulos, verdades y realizando todas las decisiones posibles, así como crafteando y mejorando nuestras armas, comprando nuevas aptitudes, añadiendo gemas de potenciación y demás. Estamos ante una aventura de acción con una vista isométrica que nos pone en la piel de Reinaldo, un ladronzuelo del 3 al 4. Pero su distendida vida cambia por completo cuando debe ocuparse de la protección de un pequeño niño conejo que conserva uno de los pocos libros antiguos que no están siendo quemados por las huestes del malvado emperador, quien está dejando un rastro de fuego y destrucción en Yuvar para destruir estos libros a los bibliotecarios y a lo que se ponga por delante. Armado con su espada, Reinaldo emprenderá la marcha para salvar al conejo, derrotando tanto a los cuervos como al resto de enemigos que nos encontraremos por el camino. Al principio pocas acciones podemos realizar, pero conforme vamos acumulando experiencia y subiendo de nivel, compramos nuevas habilidades, acciones, ampliamos la barra de vida, etc. Ataques simples, estocadas, contraataques, agarre, esquive, ataque cargado, estos y otros tantos son los ataques que iremos teniendo en cartera, todos ellos basados en un par de botones. También se añaden en ciertos momentos plataformeros sencillos al desarrollo del juego. A las características que tiene este producto como juego de acción se le suma el crafteo, ya que hay un montón de objetos a buscar y recoger. En los bancos de trabajo se nos permite mejorar nuestra espada y aplicar gemas de poder. Las gemas no están a la vista, así que habrá que buscar y rebuscar por los distintos caminos, algunos de ellos ocultos. La particularidad de este juego, como bien indica su nombre, son las distintas historias que recorremos o creamos según nuestras decisiones. Me explico. Será habitual que se nos presenten varias posibilidades a la hora de seguir uno u otro camino, lo que nos va llevando a distintas bifurcaciones nuevas, conduciéndonos hacia una de las cuatro verdades y hacia una de las más de 20 historias a descubrir, cada una con su propio final. Aunque acabar una de las historias es relativamente corto, poco más de una hora, finalizar por completo el juego nos ocupará bastante tiempo. El motor Unreal Engine 4 es a base sobre la que se sustenta este curioso juego. Si bien no hay momentos en los que quedamos maravillados por la potencia de este motor aplicada al juego, sí que notamos mucha verticalidad en ciertos momentos, presentando plataformas que se elevan, alejándonos mucho de la zona inferior, que apreciamos incluso a bastante distancia. Animaciones fluidas y rápidas, buena cantidad de elementos en pantalla, colores vistosos y variadas ambientaciones que cambian los tonos, iluminación y paisaje de la zona. Las voces son en inglés, pero los subtítulos son en castellano. Buena score que varía según la zona. Contado como un cuento, como una historia, como un libro, este juego de acción esconde bastante más de lo que parece al principio. Consigue ponerlos en ciertos aprietos en variadas ocasiones, y logra que queramos rejugar cada una de las distintas aventuras, tomando distintos trayectos, decisiones y destinos. Un producto notable, curioso, que vale la pena probar y que te gustará más conforme jugues. A favor, notable relación precio-calidad. Es rejugable, completarlo todo requiere bastantes horas, y la mezcla de estilos. En contra, pues que el diseño artístico es un poquito infantil, con sus personajes de cuento de fábula, puede que te canses de su fórmula para realizar la veintena de historias, y que la dificultad es irregular, ya que es muy fácil en momentos y otros momentos es bastante complicado. Así pues, ahí tienes el análisis. Toma ya.